Unánimes, junto a la cruz, pedimos con fervor Unánimes, junto a la cruz, pedimos con fervor Según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador Oh, anda otro pentecoste, un potente salvador Y con el fuego otra vez, aviva los señores Tu abrigo fuego, ven, cabal, oh, hazlo de ese pie Y el rey al mar de cada cual, tu templo establece Oh, anda otro pentecoste, un potente salvador Y con el fuego otra vez, aviva los señores El grande rey y oración del cielo abrirás El santo fuego harás, y nos avivarás Oh, anda otro pentecoste, un potente salvador Y con el fuego otra vez, aviva los señores Descluye el egoísmo, sí, y quema todo mal En mí, vivícanos a ti, oh fuego celestial Oh, anda otro pentecoste, un potente salvador Y con el fuego otra vez, aviva los señores Oh, anda otro pentecoste, un potente salvador Oh, anda otro pentecoste, un potente salvador En mí, vivícanos a ti, oh, anda otro pentecoste, un potente salvador Y por el fuego otra vez, avímanos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios le bendiga a ti, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Gloria a Dios, mi hermano! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Estamos en la casa del Señor, mi hermano. Cualquier cosa puede suceder. Si podemos creer. Ayúdanos a creer, Señor. Echa fuera la duda esta mañana. Si estoy enfermo, levanta fe para saber que tú sigues siendo sanador. Oh, Dios, ayúdanos en este día. Seamos honestos con Dios, mi hermano. Si falta fe, digamos, Señor, ayúdame en credulidad. ¡Sácala! Oh, mi hermano, Dios nos ayude esta mañana. Amén. Así que es la casa de la solución. Podemos venir cargados, mi hermano, de problemas. Pero salvemos con otra visión. Piénselo usted. Amén. Como humanos somos los miserables, hermano. Amén. Somos igual que los demás de afuera. Respiramos el mismo aire y tenemos la misma naturaleza. Pero Dios nos ha llamado. ¡Oh! ¡Aleluya! Piense usted esta mañana. Así que queremos ser consolados de verdad. Así que Dios nos ayude esta mañana. Bueno, nos acompaña el ministro de Carrascal, que está aquí. En la mañana cuando lo vi, dije, oh, me salvé. En el buen sentido de la palabra, hermano. No lo mal interpreté. Pero dije, ah, está él, así que él predica. Pero me dijo, no, mantenemos la línea. Así que Dios nos bendiga. ¿Qué vamos a decir? No sé, hermano. A veces siempre lo mismo. ¿Cómo qué vamos a decir? Pero creo yo, hermano, que lo que carecemos no es de saber, es de la vivencia. Por eso Dios manda un Pentecostés. ¡Sí! ¡Amén! ¡Que vive! ¡Oh, Dios, ayúdanos este día! Así que, Señor, damos gracias. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mi hermano, este día. Así es la voluntad del Señor. Es lo que Dios ha inspirado en mi corazón. Amén. Hablimos entonces, Mateo. Mateo. Capítulo 7. Versículo 24. Dios nos ayude esta mañana, mi hermano. Dios nos dé esa inspiración divina, ¿verdad? Que es lo que anhelamos esta mañana. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro amigo Carlos, que está allá. Dios les bendiga, Carlito. Un gusto saludarlo. Amén. Amén. Y a cada uno de ustedes, mi hermano, se han bendecido, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Padre, hemos leído un trozo de la Escritura. Amén. Y sin duda toda la Escritura, señores, hace bien. Así que enséñanos en esta mañana a acercarnos más a ti, que al salir a estas puestas salgamos más necesitados de ti. Ayúdanos en este día. Ven en nuestro auxilio. Si tú no vienes, Padre, todo está perdido. Pero estamos creyendo que tú estás aquí en esta mañana y que escudriñas cada corazón, que conoces nuestras intenciones, que sabes todo delante de ti, que no podríamos engañarte. Aquí estamos a cara limpia, Señor. Oh, Dios, con nuestras taras, con nuestras fallas, con todo lo que somos, pero con un profundo deseo de amarte y obedecer tu palabra. Así que danos de tu espíritu esta mañana. Cuando entramos en tu presencia y en tu palabra, lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Y usted se puede sentar. Así que espero que Dios sea bendiciéndonos en este día. ¿Verdad que sí? Yo quisiera hablar un poquito esta mañana, mi hermano, porque siempre hay una necesidad que yo tengo, por lo menos, de compartirla con ustedes. Es que a veces sabemos mucho. Y entre ese saber y ese vivir, esas son las distancias, hermano, que realmente son desastrosas a veces. Y eso es lo que ha producido, mi hermano, que de repente seamos gente religiosa porque nos falta algo, que es una vivencia en nosotros. Yo notaba y decía, la Biblia, hermano, está llena de hechos. Hechos. Y los grandes hombres, hermano, que están escritas, su vivencia, o los grandes profetas, fueron porque hicieron algo. No porque dijeron, sino hicieron. Y yo creo que lo que carecemos hoy día, cuando tenemos, como siempre digo, más Biblias que nunca, más iglesias que nunca, carecemos de estos hechos. Si usted se da cuenta, mi hermano, todos los libros, la mayoría de los libros, llámese Gálatas, Corintios, todos terminan cerrándose con un amén. Pero el libro de los hechos, hermano, no tiene amén. Porque los hechos habrían, mientras el Espíritu Santo esté en esta tierra, hayan creyentes, tendrá que estar manifestando hechos reales. Y por eso creo, con todo mi corazón, hermano, que sobre nosotros pesa una profunda, profunda responsabilidad. Porque Dios nos ha llamado con un propósito. No ha llamado para que tan solo tengamos conocimiento de Él. Ha llamado para que lo reflejemos de verdad. Y esa es nuestra batalla. Por eso venimos en esta mañana, para ser mejores cristianos. ¿A qué venimos a la iglesia, mi hermano? A ser mejores cristianos. Amén. ¿Verdad que sí? Recuerden, dice, nosotros nunca debemos venir a la iglesia para jugar religión. Nosotros no debemos venir tan solo para fingir que somos religiosos a ir a la iglesia. Debemos venir, dice, para adorar en espíritu y en verdad. Nosotros debemos estar tan profundamente, dice, sinceros. Amén. Debemos realmente venir en serio respecto a lo que venimos aquí. Los días, dice, se están poniendo perversos. El tiempo está perverso. Y queremos hacer que cuente todo minuto. Y especialmente, dice, cuando estamos en la casa del Señor. Entonces, qué importante, hermano, que cada uno nos preguntemos, ¿por qué estoy aquí esta mañana? Yo no estoy para calentar bancas, ni porque tenía que venir. Es mi necesidad, mi hermano. Yo creo que estamos en un tiempo cuando usted mira a su alrededor y todo es oscurantismo. Amén. ¿Qué mal estamos agregando a todo esto para hacerlo peor, hermano? Si día por día vemos que inventamos leyes, el hombre está con los derechos. ¿Qué razón los derechos de la gente, mi hermano? A veces yo me pregunto, ¿derecho es derecho y no deberes? A los niños les enseñamos sus derechos y no sus deberes. Respeta a tu padre. Honra a tu madre. Eso no se enseña. ¿Sí o no? Porque los nombres, mi hermano, de todas las cosas han perdido su eficacia. Me explico. Usted, niño, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, hermano, ¿a quién usó para graficarnos algo especial? A un niño lo tomó. ¿Verdad que sí? Dijo, y el que no fuera como un niño. Pero esa palabra niño ha perdido, hermano, su objetivo. Porque hoy día usted toma un niño, ¿cuánto prontuados tiene? ¿Sí o no? Yo veo al mundo, hermano, es que el niño asesinó. La palabra niño se ha desvirtuado. Y a veces me pongo a preguntar, ¿y la palabra cristiano? Ah, también vemos de pronto, ¿es usted cristiano? ¿Haciendo cosas que no corresponden? Por eso en esta mañana, hermano, venimos a ver obras de la carne, fruto del Espíritu. Y el mejor juez de eso, ¿sabe quién es usted? Así que no me venga, es que yo soy amigo del juez. Así que no, sea el juez severo con usted mismo, conmigo mismo. Si es tiempo de que seamos honestos, mi hermano. Seamos honestos con nosotros primero también. Usted no puede ser honesto con Dios, si no es con usted primero. De aceptar que tengo tara. De aceptar que todavía hay cosas, Señor, que no están funcionando a mí. Pero así como cambiaste a Paula, Pedro, ¿no podrás hacerlo? ¡Aleluya! Seguro que lo puede hacer. Amén. Porque somos así, hermano. A veces intentamos ser los superhombres que no lo somos. Amén. Y a veces Dios, hermano, se encarga de probarlo. A veces cuando el Señor dice, los suyos no serán engañados. Y a veces pensamos que por doctrina no serán engañados. Pero a veces nuestras actitudes nos están engañando a nosotros mismos. Amén. ¿Ah? No, hermano, si yo no tengo mal genio. Y a veces Dios permite que alguien te puye. Permite, hermano. Amén. Para mostrarte que no tenías lo que tú dices. Amén. Amén. Oh, Dios, ayúdanos en esta mañana. Cristóbal me diga a usted, oh, qué mensaje medio duro, hermano. Pero es que Dios al que ama, corrige. Amén. Lo corrige. Oh, hijo, yo te quiero derecho. ¿Verdad que sí? Amén. No, como dice un jovencito, no. Si a Dios no le importa lo que yo hago, el profeta dice, sí le importa. Amén. Se fija en todo lo que tú haces y en todo lo que tú piensas. Amén. Amén. Oh. ¿Ve usted, mi hermano? Entonces, ¿por qué el Evangelio a veces ha sido tan vituperado, hermano? A veces no por causa de la palabra, sino por causa de las actitudes mediocres de nosotros. Amén. Ah. Pero nosotros tenemos una opinión. ¿Es usted cristiano? Sí. Pero a veces temo, hermano, ¿qué es tu opinión? ¿Qué es mi opinión? La odisea tiene su opinión. Y Dios le dice, porque tú dices. Señor y tú. Yo digo algo contrario a lo que tú dices. Amén. Entonces, hermano, porque a veces la gente otra vez predicando lo mismo. Yo un predicador, hermano, y los que predican estarán de acuerdo conmigo. A veces no hayamos que predicar algo nuevo. ¿Y para qué? Si todavía lo que falta es vivencia. Amén. Oh, piénselo usted. Por eso día atrás el ministro hablaba, una lluvia temprana de enseñanza. Pero hay una lluvia también que tiene que ejecutar algo en nosotros. Yo he tomado esto, hermano, porque, vean ustedes, en esta narración que nos hace el Señor de los dos cimientos, los dos oyeron. Los dos oyeron, así que usted no tenía información. Sí la tenía. Él sabía, hermano, que si obraba ahí, iba a venir el río Comén, Petrus y iba a llevar la casa. Lo sabía. Amén. ¿Pero usted? Y cuando usted tiene un terreno, hermano, y hace una casa, usted, hagámosle al tiro, ve usted. Depende, porque yo tuve una casita prefabricada, entonces la hicimos encimita nomás. Y viera que resultaba, porque cuando temblaba, se movía nomás. Saltaba a mi casa, ve. Que yo vivo en esa casita atrás y mi vieja me dice, ¿cuándo te vas a cambiar? Tanto fea, no importa. Le digo yo, pero quiero morir ahí yo. La casa en la pradera, porque me ha acompañado toda la vida mi casa. Puede ser, no sé, pues, hermano, pero es mi casa y yo la amo, ve. Porque la tengo el año 71 y a veces me dice, ella se está comiendo toda la... Pero no importa, le digo yo, cuando yo me vaya, entonces hagan la tira, lo que quieran. Pero mientras esté yo ahí, ahí como llaman. Hecho comillas, ve usted. Entonces, ¿pero qué es lo primero que hay que hacer, hermano? Tengo entendido que hay que cavar hacia abajo para hacer el cimiento, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? ¿Heridos? ¿Sí o no? ¿Los heridos? ¿Ya? Entonces la tierra hay que abrirla, herirla. Pascimentarla. Entonces cuando tú eres el culto y dices, no, si yo no quiero que se meta en mi vida el Señor, tiene que herirla. No construir sobre mis pensamientos. No, tiene que... Vamos a hacer la casa. ¿Y cómo? En vez de hacer la barriga, no, vamos a cavar primero. Vamos a buscar el sello. Por eso que de pronto a mi hermano no nos gusta sondear hacia abajo. A la gente le gusta sobre mis ideas edificar, sobre mis deseos edificar. No me gusta que se metan en mi vida. No, 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 es el evangelio moderno. Pero Dios, hermano, quiere lo primero. Ponte a cavar a sacar la arena hasta que busques solidez. Porque vas a ser probado de verdad. ¿Ve usted, mi hermano? Es que es más fácil, por supuesto que es más fácil. No se ve en nada, pero Dios quiere que cabemos. Que cabemos en nuestra vida. ¿Ve? Yo una vez fui a reunión, ¿verdad? Hace tiempo, cuando iba a reunión de mis hijos, entonces había un católico y decía. No, decía, si cuando uno se arrepiente, entonces de todos los pecados quedan perdonados para atrás. ¡Qué fácil, hermano! ¡Qué fácilcito! Y qué raro, porque cuando el Señor le dijo a Saqueo, quiero posar en tu casa, él comenzó a cavar. Pescó la picota y dijo, señora, habré engañado a alguno yo. ¿Pero qué tiene que ver eso, Saqueo? ¿Pero cómo? Si el Señor va a ir a mi casa, si mirando estar sinvergüenza el Saqueo. Entonces él ve usted que empieza la cosa. Voy a ponerme a tono con el visitante a mi vida. Para que mis obras estén a tono y sean creíbles. Que cuando yo diga, Cristo posó en mi casa, nadie tenga que reprocharme. Y Saqueo fue y comenzó, dijo, si alguno defraudado. A veces nos cuesta confesar. A todos nos cuesta, hermano. No es fácil. ¿Verdad? Pero cuando confesamos, hay liberación. Cuando confesamos, mi hermano, hay salud. ¡Oh! ¿Ve usted? Porque la ponzoña del enemigo siempre ha sido el engaño, la mentira. Pero cuando nos deshacemos de ella, habrá liberación. ¿Ve usted? Entonces, mi hermano, querido, ¿ve? Entonces decía, por ejemplo, el libro de los sellos no es un libro cerrado, está abierto. Está abierto todavía. Y nosotros tenemos que ver, hermano, que Dios, a través del profeta de la edad, nos ha dicho que necesitamos tener una caminata perfecta. Y una caminata perfecta, hermano, es salir, ¿verdad? Del tiempo de partida y llegar y entrar donde está la meta de la caminata. Israel, por ejemplo, cuando fue sacado de Egipto, su meta era entrar a Canaán. No importa cuántos prodigios vieron, no importa lo que sucedió, el propósito era, al final, entrar en la tierra de promisión. Y no podían descansar, hermano, hasta llegar allí. ¿Verdad que sí? Entonces, tiene que ser, hermano, algo que tengamos claro de que necesitamos llegar a nuestra tierra. Entrar en el propósito que Dios nos llamó. ¿Ve usted? Porque tarde o temprano, hermano, vamos a tener que ser probados. Si usted se da cuenta en esta narración, hermano, no habría problema si no viniera a ese río y diera con ímpetu en la casa. Pero Dios, hermano, en su economía siempre nos va a probar. Si lo que decimos es real o no. Mire, yo notaba, hubieron dos personas, por ejemplo, o una si no me equivoco, ¿verdad? Que dijo, y falló porque faltaba algo, y lo anoto, me parece que lo tengo aquí, ¿viste? Que falló en algo, que era nuestro hermano, y no lo estoy diciendo como crítica para nada, porque cuando yo veo que los grandes hombres de Dios fallaron, es una opción que Dios me da a mí también. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, cuando el Señor dijo, irá al pastor y de asparramaré las ovejas, Pedro pensó que podía ser fiel. Y dijo, Señor, yo daría la vida por ti. ¿Verdad que sí? Y suena impresionante de verdad, hermano. Porque nosotros a veces nos medimos a si somos capaces o no, pero nunca pensamos que no somos fieles, a menos que Dios esté en nosotros, porque Él sí es fiel. Amén. Amén. Él pensó, yo creo que no lo hizo con mal espíritu ni nada, pero Dios sabía que algo faltaba. Amén. ¿Viste? Entonces Él dijo, pero cuando llegó el momento y se acercó a esa negrita, dijo, y este también andaba con Él. Y dijo, no, ni conozco al tal. Aleluya. Faltaba algo, mi hermano. Y tenía la llave del reino, piénsale usted. Y yo siempre me admiro y siempre pienso en la misericordia de Dios que no es mezquino, que no es como nosotros, sino que Él sabía el propósito que tenía que cumplir. Lo había llamado con un propósito, mi hermano. Amén. Amén. Y a pesar de su negación y a pesar de todo, Dios lo miraba a través de dónde iba a estar, no por dónde estaba pasando, sino Él lo estaba mirando acá ya. Amén. 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 Lo estaba mirando al final del proceso que llegaría a la tierra. Amén. Amén. Que entraría, mi hermano, a esa tierra verdadera, a donde tenía que entrar. Amén. 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 Oh, así que venir a la iglesia a cantar, a alabar es bueno, pero todavía falta algo. Amén. Amén. Y yo quisiera que en esta mañana, precioso hermano, pudiéramos darnos cuenta que no depende de la iglesia, ni del ministro, depende de usted también. Amén. Amén. Como individuos aquí. Amén. Yo siempre digo, a veces esperamos en la iglesia que cuando todos, no, esto tiene que ser individual. Amén. Tiene que ser como Daniel me gusta, él propuso en su corazón. Amén. Amén. Él propuso en su corazón, me voy a consagrar a Dios. Amén. No me voy a contaminar, ¿ve usted? Piénselo esta mañana, por favor. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces necesitamos tener claro que la palabra cristiano, hermano, significa más profundo de lo que a veces pensamos. Amén. 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 ¿Por qué estos días, mi hermano, el cristianismo, o alguna parte de la más grande organización ha sido cuestionada por la actitud de los hombres? Amén. Amén. Porque hemos tratado de que una organización tan grande como la iglesia católica, ve usted, mantenga en cómones, pero en el fondo que somos humanos igual. Amén. Y ya sea hasta ahora, oye, ¿y usted ve lo que ha sucedido? Amén. 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 Y allí es donde quiero que enquemos el diente, hermano Peralta, ¿qué piensa usted? Yo siento, hermano, algo, que Dios nos ha dado las cordonadas de un cristianismo a todo, pero que anhelamos, hermano, que ese Espíritu Santo, sin Él estamos perdidos. Amén. Amén. A pesar que podamos tener manifestaciones de Él, a pesar que podamos tener sanidad, pero necesitamos hasta que nuestra vida, hermano, ah, refleje, ya no vivo yo. Amén. Amén. Las virtudes de Cristo están en nosotros. Amén. Y no las grandes virtudes, sino esas que nos hacen humillarnos. Amén. El carácter de Cristo. Amén. Ah, sí o no, mi hermano. Amén. 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 Porque en eso a veces también nos engañamos un poco, queremos grandes cosas, hacer prodigio y milagro, y a veces nos olvidamos que Él fue manso. Amén. Que Él fue humilde. Amén. Que Él no condenó a los demás, sino siempre se consideró. Amén. Amén. Oh, ayúdanos, Padre, esta mañana. Gracias, Padre. Amén. ¿Se da cuenta usted? Amén. Entonces, mi hermano, ¿dónde estamos construyendo? Amén. ¿Estamos satisfechos? Yo siempre creo que la iglesia, mi hermano, tiene que estar nerviosa cada uno orando en la casa. Amén. Entonces, ¿quién tiene que haber un sacudimiento? Ah, a veces estamos medio dormido, despiértame, Padre, a mi realidad, a mi necesidad. Amén. 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 ¿Quién te ha cuidado hasta este día, mi hermano? Amén. Ha sido Dios lidiando contigo. Amén. Ha sido Dios teniendo paciencia conmigo. Amén. Esperando en mí. Amén. Esperando en mí. Amén. Ah, para eso te llamé. Amén. Aleluya. Dios nos ayude esta mañana. Amén. ¿Ya está? Piénselo esta mañana. Gracias, mi rey. Si miramos a Abraham, hermano, lo miraba en la mañana y podía decir, oh Dios, qué tremendo. Abraham, Dios le prometió un hijo, ¿verdad que sí? Amén. Y Dios cuando promete algo, lo hace. Amén. Y lo hizo fuera de plazo, ¿sabe por qué? Porque si Abraham, Dios le hubiera prometido un hijo, cuando él podía procrearlo, habría una confusión. ¿Sí o no? Amén. Pero Dios hace las cosas cuando tú ya no eres capaz, cuando yo ya veo que todo está, no hay nada. Para que entonces, si algo sucede, oh Dios, tienes que ser solo tú. Amén. Entonces le dio el hijo. Y después, hermano, le pidió el hijo para sacrificio. ¿Sí o no? Oh, mi hermano. Entonces Abraham tomó a su hijo, vamos a ir a adorar, hijo, al sacrificio. Y tomaron y fueron para allá. Usted sabe eso, ¿ves? Pero él iba en fe, hermano. Ah, él creía. Decía, pero Dios me dio esto, ¿ves? Porque cuando Dios te da algo a ti, no es tuyo. Amén. Cuando Dios te da gracia, tampoco es tuya. Amén. Por eso por ahí dice el apóstol, necesitamos ser buenos administradores de la gracia de Cristo. Amén. Ah, ¿verdad que sí? Piénsenlo ustedes, para dar vida eterna, dice el profeta del Espíritu Santo y todo eso, vida eterna es para los demás. Es para beneficiarnos. ¿Ve usted? Por eso es que son hechos, hablo de hechos. ¿Qué sacaría el Señor, el gran Jehová de los ejércitos cognitarios? Yo malbundo. ¿Y nunca hubiera enviado a su hijo Jesucristo? ¿Verdad que sí? Pero él, porque de tal, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo. Ah, lo envió a sacrificarse, a morir en el Calvario, a que fuera vituperado. ¿Por causa de qué? Por causa que antes de la fundación del mundo conocía gente, tenía predestinados sus hijos. Dios, oh, mi hermano, piénselo. Ah, entonces, hermano, cuando sucede eso y van allá, entonces van con sus criados y dicen, bueno, espérenos aquí, vamos a regresar. No dijo voy a regresar solo, no, vamos a regresar. Ah, si usted me pregunta esta mañana y me apuro un poco, ¿y qué sentiría, Abraham? Hermano, pero Señor, ¿ves? ¿Cómo lo sentiría usted, hermano? Piénselo. Pero, ¿cómo, Señor? Dios me dio un hijo y ahora me lo está pidiendo. ¿Cómo esto? No entiendo. Me va a causar tristeza, me va a causar pena. No sé, pues. Somos tan humanos a veces, pues, hermano. Y a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero, ¿sabe? Nos hace bien conversar. Yo he descubierto algo. Nosotros los seres humanos, hermano, somos poco comunicativos, sobre todo con nuestras debilidades. ¿Ves? Y yo lo he descubierto. Yo a veces estoy en la parcela y de repente me viene un bajón así, bum. Y ahí me dicen, tátamo. Entonces yo converso y digo, oye, ¿sabe? ¿Usted está trabajando y de repente se siente desanimado? Sí. Y eso me consuela. Ah, yo pensaba que yo nomás. ¿Se ha fijado? Cuando usted conversa con los hermanos, oye, tengo tremenda batalla. Y dice, bueno, hermano, la verdad, tengo malos pensamientos. Ah, yo pensaba que yo. Porque nos guardamos. Ah, no tiene que, Peralta, no tiene que mostrar debilidades, pues tiene que. Y no es verdad, mi hermano. ¿Sí o no? Sí. Claro, cuando alguien dice, por ejemplo, tengo problemas en mi matrimonio y no hay, el mío no. Entonces tenemos ese toque de humanidad todavía. Pero delante de Dios, ¿usted cree que sirve? No, ¿verdad? ¿Ven? Entonces hay cosas, señora. ¿Habrá mundo todavía en mí? Mira lo que está diciendo. ¿Ahí no usted no? ¿Se fija que nos cuesta ser honestos? ¿Verdad? Nos cuesta, pues, hermano. Pero estas pequeñas cositas son las que necesitamos sincerarnos. El profeta dice, usted tiene que ser sincero con Dios. ¿Ah? ¿Qué sacamos con ser hipócritas? No, hermano, sino dos, sino dos. ¿Ah? No, hermano. Hay cosas que faltan. Señora, hay cosas que están en mí, pero no quiero tenerlas. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo las cambio? Si yo pudiera, señor, me habría cambiado. Pero estoy esperando que tú me cambies. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Hermano. Hermano, si el sistema no cambia. Amén. Amén. La iglesia no hace cristianos. Es Dios que los hace. Amén. 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 Oh, ¿ve usted? Porque sin el Espíritu de Dios, hermano, estamos muertos. Amén. 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 Piénselo esta mañana. No hay nada, hay apariencia. ¿Acaso eso es lo que está sucediendo en este tiempo, hermano? Una iglesia llena de apariencias. ¿Para qué, mi hermano? Si en el final, cuando llega el momento, hermano, todo es foco. No sirve. Por eso que Dios a veces nos da ciertas pruebitas, ¿ve usted? O sea, Dios a veces permite que cosas sucedan. ¿Ve usted, mi hermano? Mire, todos los que vienen que son verdaderos deben tener sombras y tentaciones y temores además. Pero no se vaya a descontrolar por todo causa de aquello. De un poco de sufrimiento, un ratito, sabiendo que la gloria de Dios será revelada en los últimos días, cuando Jesús venga, cuando seamos hechos conforme a Él. Él está obrando todo para bien. ¿Sabía ustedes que si alguna vez estuvieran enfermos o algo les sucediera, que posiblemente Dios haya hecho eso sencillamente para traernos más cerca de Él? Que así pudiéramos mirarlo, ¿eh? Pero ¿qué habrá hecho? Porque así somos los humanos, ¿va usted? Cuando Dios sanó al ciego, ¿verdad que sí le dio la vista? A todos andaban investigando. Señor, y no dijo Él nadie, ni su Padre nada, sino para que las obras de Dios. Porque hay una cosa que quiero decirle, mi hermano. Cuando estamos pasando pruebas, dificultades, y nuestro corazón no nos reaprende, todo está bien. Pero cuando es pecado, oh, el diablo viene y dice, no, no hay confianza. ¿Ve usted? Job tenía confianza y a pesar que sus amigos decían, quizás, ve, porque pensamos al tiro, quizás. ¿Qué hizo? ¿Verdad que sí? Pero Dios, para mí, siempre digo, es una caja de sorpresas que hace cosas inesperadas, inimaginables, mi hermano. ¡Ah! ¡Oh! Que a veces convierte al más diablo. Él lo puede convertir. Porque Dios... ¿Ve usted? Entonces, en esta mañana, mi hermano, siguiendo un poquito, cuando ellos subieron a adorar, entonces, papá, ¿dónde está el cordero o hijo? Dios proveerá. ¿Ve usted? Y a mí siempre, hermano, me hace... Porque, fíjese, lo más sublime que tenía, Dios se lo pidió. Y eso me hace sentir miserable a mí. Yo no sé si usted lo comparte conmigo. ¡Ah! Entonces, cuando nos damos cuenta de la odisea, hermano, que, por un lado, un creyente es capaz de ofrecer un hijo, y de repente alguien no quiere ni vestirse como cristiano o cristiano, ¡Oiga, qué miserable me siento! ¿Verdad que sí? Y cuando llegó el minuto, ¿verdad? Encendió el fuego, colocó al hijo. Y yo siempre digo, hermano, cuando Dios conoce tu corazón, no estaban fingiendo, entiéndalo. Él tomó el puñal, hermano, y lo levantó, y no estaba... ¡Para la tele! No, no había tele. ¡Era él y Dios! ¡Amén! ¡Ah! ¿Verdad que sí? Y Dios conocía. Aquí, mi hermano. ¡Ah! Y podía haberlo quizás... ¡Oh! Y después Dios podía haberlo sanado, pues sí, Dios es Dios. ¡Amén! Pero no, dijo, ¡alto! Tu corazón me habló. ¡Aleluya! Por eso que le hablo de ellos, no, 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 de... ¡Oh, yo soy un creyente! No, no, cuando llegó el minuto, y los cielos de los cielos se gozaron porque había un creyente ahí. ¡Amén! ¡Oh! ¡Piénselo! Y yo pienso, Dios, digo, ¡oh! ¿Ven? Y no dijo, ¿por cuánto dijiste? No dijo eso. Dijo, ¿por cuánto hiciste? ¡Amén! ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso que hablaba de hechos. De actitud. No de decir. Sino de una vivencia. Y Dios, midiendo el corazón, dice, ¡oh! Dijo, ¿por cuánto hiciste esto? Y le da la promesa, ¿verdad? Te bendecirá. Y las puertas de tus enemigos. ¡Oh! Entonces, cuando llene esta mañana, digo, hermano, ¿queremos ser cristianos? Ayúdanos a ser. Señor, siempre has conocido nuestras limitaciones. Ah, el profeta en una oración dice, Señor, si hay incredulidad en mí, sácala, por favor. ¡Oh! Porque no hay sistema alguno que lo pueda sacar. Yo tampoco puedo sacarla, Señor. Pero trae liberación esta mañana. ¡Amén! Yo no quiero ser que el pecado me tenga esclavo, Señor. Conociendo esta palabra, conociendo el mensaje del atardecer. Yo quiero ser libre esta mañana. ¡Amén! Yo quiero pararme en fe esta mañana. ¡Amén! ¿Ve usted? Entonces, por eso a veces cuando predico, digo, Dios, haznos creyentes. Y yo que soy un poco resabiado, ¿me permiten, hermano? Yo siempre a veces digo, yo estuve a cargo de una iglesita y quedé un poco resabiado, hermano. Pero nos falta lo que está diciendo y predica todavía. Porque a veces queremos que seamos llenos de apariencia y no somos sinceros con Dios. ¡Amén! ¿Me entiende usted? Porque yo no tengo por qué, hermano, impresionarle a usted ni usted a mí. ¡Entiéndalo! ¡No! Somos lo que somos esta mañana. Pero si hay mediocridad en mí, saca mi mediocridad, Señor. ¡Amén! ¡Sácala, sácala, Dios! Y hazme libre de verdad. Yo quiero ser libre, mi hermano, de las raíces de amargura. De tantas cosas que vienen a pasar en el corazón del hombre. A veces somos críticos, hermano, y el peor, y la peor parte, ¿sabe quién se la lleva? No el que usted critica, me la llevo yo. ¡Amén! Porque eso crea raíces de amargura. ¡Amén! Pero Dios, dame amor, que en vez de criticar yo pueda orar por el hermano. ¡Amén! ¡Ah! Pero decir, Dios, ten misericordia de mi hermano. Porque si mi hermano falla, en mí falla. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¿Ve usted, mi hermano? Entonces, ¿por cuánto hiciste esto? ¿Ves? ¿Por qué? ¿Y por qué, mi hermano? Porque obedeciste mi voz. ¿Qué le parece, mi hermano? Porque obedeciste lo que yo te dije. Entonces, en esta mañana, mi hermano, ve usted, llevémonos esto. ¿Dónde estoy yo? Facilcito, pues, sobre la arena de la casa, rapidita, po. Pero el otro tomó la picota y dijo, vamos a empezar a construir. Y lo quedó mirando y dijo, oye, pero si en vez, la construcción es para arriba, sí, pero yo estoy para abajo primero. Porque depende, lo de arriba va a depender la profundidad de la cosa. Cuando usted tenga entendido construir un edificio, no llegue lo construir, hermano, porque si no el peso de arriba se lo lleva. Es depende de lo que marque abajo. Porque tarde o temprano, mi hermano, ¿ves? ¿Acaso la Escritura nos dice que el enemigo viene como río? ¿Y quién levantará bandera contra él? ¿Un credo? El Espíritu de Jehová. ¿Ve usted, mi hermano? Por eso, mi hermano, ¿ve usted? Eso es lo que necesitamos en este día. Darnos cuenta de nuestra necesidad. Me gusta mucho, hermano, Isaías. Cuando él tuvo la visión de lo sobrenatural, mientras estaba el rey de Usías, hermano, con él no había problema, estaba tranquilito. Pero cuando falló el rey y murió, tuvo que enfrentar una realidad. Y cuando tuvo la visión, hermano, y yo digo, a veces usted puede decir, bueno, yo no he tenido visión. ¿Y cómo no? Y el mensaje de la tarde para mí es una visión. Una visión que Dios me ha dado de la estatura de un hombre perfecto. Una visión que Dios me ha dado, que Dios espera de ti y de mí. Y cuando eso no lo estoy viviendo, entonces tendré que clamar, Señor, ¡ay de mí! Frente a esa visión, hermano, Isaías exclamó, digo, ¡ay de mí! Que soy un hombre del ave inmundo. Y ¿quién te lo preguntó? Él lo sabía. Frente a esa visión se sintió necesitado. Y Dios pudo obrar o no, hermano, cuando hubo una confesión. ¡Abró! Lo limpió. Lo limpió. Y luego dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Dónde está? ¡Amén! ¿Dónde está? Y ella dice, ¡eme aquí, Señor! ¡Oh, que pudiéramos ser así! ¡Amén! Yo anhelo, hermano, que aquellos que predican la palabra, este mensaje tiene que ser conocido. Pero Dios coloca gracia en los predicadores. ¡Ah! Coloca ese equilibrio perfecto. Porque yo sé que nadie quiere ir, todos le hacemos el quite. Pero cuando llegue el minuto, mi hermano, ¡eme aquí, Señor! ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, en esta mañana, precioso hermano, yo quisiera que pudiéramos mirar y dése cuenta a usted. ¿Quién hace cristiano? ¡Dios! ¡Amén! Los primeros cristianos, si no me equivoco, en Antioquía, fueron llamados porque eran seguidores de Cristo. ¡Amén! Y un cristiano no es tan solo seguidor, hermano. Tiene un tabernáculo del Dios viviente. ¡Amén! Dios vive en él. ¡Oiga! ¿Cómo nos queda el ojo, mi hermano? ¡Amén! Dios vive en él. ¡Amén! Y todo lo que él sale, hermano, son virtudes. ¡Amén! ¿Ve usted? Yo en esta mañana quisiera ver, hermano, la iglesia. Yo el otro día tomaba un mensajito y dice, ¿ves? Lo tengo por aquí. Entonces me llama la atención porque el profeta pregunta. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? ¿Qué cree usted? ¿Ir a la iglesia? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Orar también podría ser. Pero dice, se necesita para hacer una vida cristiana el Espíritu Santo. Si no puede, sin el Espíritu Santo puede ser una apariencia. ¿Se puede hacer lo mismo? Ir a la iglesia, cantar y todo eso, pero una vida cristiana. Entonces nos habrán dos fases, hermano, que a veces tenemos una vida en la iglesia y otra en la casa. ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¡Amén! No, seremos los mismos allá, aquí y donde quiera que vayamos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por ello! Por eso, hermano, que en ese que él me gusta, ¿ves? Y sacará ese corazón de piedra. ¡Amén! Es Dios, hermano, el cirujano. ¡Amén! No dice el obispo, no dice el pava, no lo... Dios dijo. Sacará ese corazón de piedra. ¡Amén! ¿Ves? Hermano, cuando vemos todo esto que está sucediendo, cuando vemos crímenes, ¿usted cree que esa gente tiene corazones sensibles? No. ¡Amén! ¡Amén! Y Dios nos sacó de ahí. ¡Amén! ¡Ah! Hermano, yo creo que tú nunca lo olvides. No eres diferente a los demás de afuera. Eres diferente porque Dios puso algo en ti. ¡Amén! Pero esta estructura, mi hermano, es lo mismo. Las mismas batallas, las mismas luchas. ¡Amén! Pero Dios quiere vencer en ti esta mañana. ¡Amén! ¡Ah! Él quiere tomar el control en esta mañana. ¡Amén! ¡Ah! Obra aquí adentro, Padre. ¡Amén! Entonces, tomaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice. ¡Amén! Y ahora, que andéis en mis caminos. ¡Amén! 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 Ya no era el mismo Pedro, mi hermano. ¡Amén! 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 Había tenido su propio Pentecostés. ¡Amén! Había bajado poder a esa vida. ¡Amén! 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 ¿Me entiende usted? ¿Algo había sucedido? ¿Amén? ¡Amén! ¡Amén! oh Dios ayúdame esta mañana ayúdanos Padre esta mañana aleluya aleluya gloria a Dios por ello gracias Padre ve usted hermano a veces yo me ahogo en una gotita de agua y tenemos un Dios tan grande mi hermano ah me hace sentir miserable a veces oh Dios danos fe esta mañana ah si Dios nos está fallando somos nosotros mi hermano usted no puede cuestionar el mensaje la palabra yo me cuestiono yo donde estoy fallando señor hablar en la iglesia en mi habrá egoísmo en mi y mientras tú no los aceptes hermano jamás vas a pedir que Dios te lo saque habrá envidia en mi ah porque a la gente le gusta que hablemos de aquí para adelante no más o sea hablemos cosas positivas no te metas en mi vida eh no quiero ser cuestionado ah no a Dios le agrada cuestionarnos a examinarnos si o no mi hermano si por eso que venimos a ser examinados entramos al culto hermano vamos a ser examinados examínate oh gloria a Dios por ello mi hermano gracias padre están bien gloria a Dios gracias padre ve usted entonces yo lo que pretendo hermano o pretendía esta mañana eso tenemos que tener necesidad de Dios tenemos hermano yo siempre digo y perdóneme Dios necesita ser necesitado si tú no lo necesitas hermano pero permíteme señor que yo te necesito ah como dijo Isaías y me gusta hermano y perdónen que sea majadero él no dijo hay el pueblo hay de los demás él vivía en un pueblo de labios inmundo pero era la confesión de él él no quería tener labios inmundo hay de mí hay de mí señor a veces nosotros miramos tanto a los demás hermano miramos la paja en los demás y no miramos la manzaviguita que tengo yo y por qué será hermano si entramos será porque me hace sentir mejor y todas las razas humanas somos así se ha fijado miramos a los demás su falla el político si le hay una yaya al otro se deleita vos le pone el pie encima y lo liquida oh ¿verdad? después lo pillan a él y quedan las mismas si somos hermano pero así somos la raza nuestra humanidad pero señoras que yo me mire ¿qué falta en mí señor? ¿qué falta en mí de verdad? ¿usted cree que si usted está en una condición o yo estoy en una condición esta mañana es culpa de Dios? ¿de quién es culpa? nuestra pero queremos salir de ahí queremos que Dios de verdad nos libere él puede hacerlo mi hermano pero el problema es que a veces no lo queremos no lo deseamos o por lo menos a veces no queremos pagar el precio ayúdame señor que nuestro clamor sea esta mañana ayúdame a vencer mi carne señor si todo el problema radica a mi peor enemigo dijo profeta está aquí por eso que Dios toma al humano hermano y esa humanidad es rival contra las cosas espirituales por eso que Dios nos dice tiene que morir por eso tiene que haber un nuevo nacimiento mi hermano porque Dios no puede parchar entonces si hay carnalidad todavía señor en mí si mi lengua habla más de lo debido Dios ten misericordia y estas son las cosas hermano que de pronto no nos gusta ver como yo decía cabalas tapémosla nomás pero cabemos para abajo empecemos a investigar sea usted un Sherlock ¿cuánto era Sherlock Holmes? el famoso ese hombre detective sea usted su propio detective de usted investiguese usted ¿qué le parece a mi hermano? oiga que buena salió investiguese voy a investigarme severamente pero con verdad no bueno es que soy amigo del juez porque si usted es el propio juez lo va a arreglar por mano no se ha fijado cuando usted le pasa en un party tiene un... ah lo arreglo pero sea el juez real ¡ah! no pero a ver si titito es tan bonito es una metáfora no es que le digo ¿ves? pero hermano esa es la realidad ¿ves usted? si cada uno nos fijáramos en nosotros ahora usted me puede pensar es que mezquino fíjese es que para dar hermano hay que tener yo no puedo dar lo que no tengo entonces quiero apropiarme de lo que quiero tener ¡ah! quiero adueñarme o que él se adueñe de mí para yo poder dar ¿qué le parece a mi hermano? entonces se cumplirá eso que me gusta a mí no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy ¡ah! ¡oh! mi hermano ¿ve usted mi hermano? entonces en este atardecer Dios está esperando en ti y en mí edad están esperando en ti y en mí ¡amén! hombres que partieron mi hermano están mirando esta final edad y están esperando que habrá una porción de la novia guiada llena de su espíritu ¡amén! que ha salido de la odisea mi hermano que ha salido de sus propias convicciones humanas que ha salido de su tibieza y ha entrado en armonía en el espíritu del Señor ¿me está entendiendo? ¡amén! oh Dios ayúdanos esta mañana ten misericordia ¿ve usted? ¿ve usted mi hermano? ¡oh! el material no es probado por su cantidad ¿cuán grande es? ¿cuán grande es una iglesia? me refiero aquí ve no es probado por su cantidad sino por su calidad el metal es probado por su fuerza y la iglesia no es probada por cuán grande sea la iglesia o cuantos miembros es probada por su fuerza por la Biblia ¿cuántos pueden decir amén a cada promesa que Dios ha dado dice ¿cómo se mueve su vida con bondad y mansedumbre y benignidad y paciencia? ¿qué sucede cuando hay algo que lo saca de quicio? hay una ruedita allí que está haciendo tic-tac de inmediato lo controla usted su amor desciende hasta su corazón ¿ve? ¿está usted tratando de imitar eso? amén ¿ve usted mi hermano? ¿está tratando usted de personificar algo que no es? a mí me queda un poquitito de un mensaje que lo tengo guardado y me quedan pedacitos y me gusta siempre se llama la personificación del cristianismo porque es personificado mi hermano ¿ve usted? usted puede actuar como cristiano no siéndolo pero nosotros tenemos que actuar como cristiano siendo pariente de nuestro padre a través de su espíritu produciendo la verdadera vida que Dios primero quiere que suceda que la gente esté expectante porque quiere ver una iglesia real a veces yo voy a la feria y con el que converso siempre conoce uno ¡ah! yo conozco uno ¿sí o no? amén ¿ve usted? y la gente cree que con eso se va a justificar yo le decía una vez a una señora y el día que conozco uno verdadero se va a arrepentir usted tampoco como que nos conviene conocer ahí uno medio sancochado ¿ve usted? porque como que para ser así mejor no soy nada pero Dios hermano quiere hacer creyentes es verdadero él quiere cree usted que quiere y yo quiero ser uno de ellos ¡oh! ¿ve usted mi hermano? ¿ve usted mi hermano? así que Dios le bendiga esta mañana y Padre dice pero nosotros estamos cansados de personificación de la vida cristiana crea en nosotros Señor un nuevo corazón un nuevo espíritu por tu espíritu por tu espíritu de acuerdo a la palabra que tu profeta en medio nuestro ¿verdad? de tu palabra y de tu profeta parece que en medio de nuestro espíritu y contrólanos con amor gozo paz tolerancia bondad benignidad paciencia y que todos los frutos ¿verdad? del espíritu sean encontrados en nosotros mientras humildemente entregamos nuestras almas la parte más profunda la vida que trae todo este potasio terrenal y calcio y petróleo juntos y los mantiene así cuando ella se va nosotros regresamos al polvo y entreguemos nuestro espíritu y lo entregamos a ti y crea en nosotros la clase correcta de espíritu y permite que tu santo espíritu nos controle nos dirija nos gría mientras caminamos sobre la faz de esta tierra ¿no cree que es un buen clamor de un creyente mi hermano? ¿cuánto tiempo nos queda? Dios nos llamó nos predestinó y nos puso aquí y nacimos con fecha de vencimiento ¿sí o no? ¿sí? y caminamos y esa fecha de vencimiento usted no la sabe ¿ves? pero en esta pasada hermano queremos dejar buen olor de cristiano ¿verdad? porque cuando usted vaya hermano yo me vaya nos gustaría que nos recordaran un poquito ¿verdad? ¿ah? que nos diga era mal género era así no, no sino un poquito con amor en el fondo bien tenía algunas virtudes ¿verdad que sí? eso es hermano porque hay un detalle mientras peregrinamos en esta tierra mi hermano ¿ves? todo lo que sembramos lo vamos a cosechar no se preocupe usted hermano todo lo que sembramos todo lo que el hombre sembrare segará ¿ves? porque a veces nos encontramos hermano ¿ves? y yo les vuelvo a insistir trabajo en la fera y todos son todos son macanudos todos tienen la juventud son eternos son aniñados oiga y después a veces usted los vencilla a rueda y que desgracia mi hermano por eso que necesitamos anclar porque pudiéramos estar excepto me gusta cuando el apóstol dice a ver como dice dice que ninguna cosa nos separará del amor de Cristo pobreza hambre desnudez estamos pues tribulaciones pueden suceder pero cuando el ancla está correcto usted ve que nada nada cambia pero cuando estamos manufacturados sí que cambia pues hermano porque nos aflige entonces necesitamos el Espíritu Santo lo necesitamos hermano lo necesitamos bueno usted me dice ya lo tengo hermano porque y eso es lo que a veces hemos manufacturado ya lo tengo porque hice esto porque lloré porque pero ha cambiado tu vida ha cambiado tu genio ah oh esa es la gran pregunta hermano ve usted entonces Dios cámbiame a mí primero esta mañana entonces hermano concluyendo un poco ve usted descendió la lluvia vienen los ríos soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó oh a lo mejor la otra era más bonita hermano tenía más apariencia tenía mejores colores tenía mejor pintura Shermy Willie a lo mejor la otra tricolor espera para tricolor pero no importa hermano ah pero de repente dice vino con ímpeto el río la casa resistió ah vino la prueba vino un momento angustioso ah y en este mismo mensajito si no me equivoco el profeta habla dice cuando se le murió el papá se acuerda que ahí pasó por una se le murió la hijita y toda la cosa empezó y empezó uy entonces hermano hermano precioso necesitamos anclar y por favor no me diga hermano ya hay más folletos yo cuando los miro en mi casa digo estaría bueno porque hermano porque somos responsables de eso entonces yo me pregunto cuando miro mi folleto como usted mirará al suyo cuánto estoy viviendo de todo esto si o no si fuéramos salvos hermano pudiéramos justificarnos no sé o pudiéramos tener no sé mientras más folletos tenemos bienvenidos sean pero es vivencia que eso que leemos que Dios nos ha dado a través del mensaje del atardecer se hará vida en nosotros ve el ministro los imprime acá y vienen de Estados Unidos algunos y todo y ustedes se lo entregan ahora quien es responsable de que eso sea vida en nosotros es usted y soy yo para eso es entonces por eso yo leía que se necesita para una vida cristiana oiga tener el Espíritu Santo que se necesita para ser santo tener el Espíritu Santo que le parece mi hermano que le parece entonces mi hermano quedémonos con esto esta mañana los dos cimientos y le voy a decir algo más el cimiento que aguantó hermano es porque tenía la lluvia de enseñanza y la dinámica dinámica es poner por obra lo que usted sabe es darle dinámica a eso y hay cosas hermano que usted puede darle dinámica congregarnos orar usted lo sabe puede colocarle dinámica oremos oramos busquemos del Señor hagámoslo con gozo con alegría y con una profunda necesidad ¿estamos de acuerdo? ya me cansé Dios le bendiga gloria a Dios gracias Padre gloria al Señor usted sabe lo que le voy a preguntar ¿verdad? ¿le habrá dicho algo Dios esta mañana? gloria a Dios entonces ¿verdad que sí? gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre Dios le bendiga a mi hermano Dios le bendiga hermano dice la nota gracias por oraciones porque el Señor Jesucristo tomó el control del vuelo de la hermana Gladys Álvarez y llegó sin novedad problemas a Dallas Texas a estar con su hija la gloria sea para el Señor el hermano Varela ¿verdad? Dios bendiga entonces Dios una vez más hermano ha sido misericordioso lo ha sido con usted lo ha sido conmigo así que espero que el Señor sea abriendo camino y nosotros podamos descansar en él para mí ha sido un privilegio estar con ustedes mi hermano que Dios le bendiga ¿verdad? y yo necesitado también junto a ustedes o más que ustedes si ustedes quieren así que contentos por eso también les ruego la oración que se acuerden de mi hermano estoy orando si Dios me permitiera por ahí romer y viajar al sur un poquito a dar una vuelta por ahí si es la voluntad del Señor porque siempre estoy orando yo quiero donde vaya ser de bendición porque si no prefiero no ir por hermano ¿verdad que sí? porque esa es la cosa que podamos amar que podamos hacerlo ¿verdad? no para ser visto ni nada no sino que si Dios ha colocado una pequeñita porción podamos decir Señor si algo puedo hacer yo lo voy a hacer así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes creo que estará terminando nuestro pastor él estará terminando este culto así que Dios le bendiga hermano no ah ya es que me había dicho que él quería terminar ya entonces estamos contentos bien Dios le bendiga mi hermano Dios le guarde a usted vamos a ponernos de pie y vamos a orar Señor te agradecemos de tu misericordia que nos hayas permitido hacer un alto en esta vida y poder congregarnos poder buscar tu rostro poder pedir que tú nos hablaras esta mañana Señor que nos corrigeras pero que también nos dijeras que nos amas porque tú al que ama corrige nos enseña así que gracias Padre por todas las cosas te doy gracias Señor por permitirme estar en este lugar rogando que si me perdones si algún desabrusto hubo de mi parte pero Señor las virtudes los aciertos seguro que han sido suyos y si hubiera algo que falló Señor esas las cargo yo ten misericordia porque no es mi intención hacerlo es tu gracia tan solo así que bendice la audiencia esta mañana y bendice Señor a cada hermano gracias Señor porque ha permitido que la hermana llegue correcta a aquel lugar de Estados Unidos tú la has guardado la has cuidado Señor y por nosotros que los que estamos aquí oramos este día ten misericordia ten misericordia de nuestros parientes que aquí no están ten misericordia Señor ayúdanos a pararnos esta mañana de acuerdo a tu palabra en la brecha para que seamos pequeños intercesores todos tus grandes hijos han sido intercesores Abraham lo fue Señor cuando dijo si hubieran 40 si hubieran 30 si hubieran 20 oh Dios siempre coloca ese espíritu de intercesor intercedemos por lo nuestro Señor te rogamos misericordia por nuestros hogares por nuestras casas por nuestros techos Dios ten misericordia Señor porque tú eres poderoso para atraer oramos por los descarriados regresalos a casa Señor ten misericordia y danos la humildad para creer que tú lo puedes hacer oh Dios porque lo hiciste con nosotros gracias Padre nos encomendamos en tus manos este día y bendícenos ahora bendícenos ahora Padre bendícenos Padre esta mañana que podamos salir con hambre y con sed de ti que podamos decir como el salmista mi alma tiene sed del Dios vivo mi alma te necesita Padre oh Dios gracias por cada uno de nosotros gracias Padre gracias Padre gracias Padre oh Señor bendice la audiencia esta mañana si hubiera alguien triste ten misericordia si hubiera alguien con raíces de amargura sácala Señor si hubiera alguien enfermo esta mañana levanta nuestra fe oh Dios ten misericordia esta mañana por favor Padre sé tú nuestro verdadero consolador gracias te damos te bendecimos te amamos gracias Padre gracias Señor Señor bendícenos ahora si hemos de retirarnos Señor guíanos de regreso a casa y guárdanos en el camino y gracias Padre oh Dios ten misericordia de aquellos que no han venido este día de aquellos que están entrampados quizás libéralos gracias Padre gracias Señor gracias Padre en el nombre del Señor Jesucristo gloria a Dios ah venía ah ah ya Dios le bendiga bueno gracias Padre gracias Padre gracias Padre El trabajo que se está desarrollando en la zona de los sordos, 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 en la zona de los sordos. El trabajo que se está desarrollando en la zona de los sordos, en la zona de los sordos, en la zona de los sordos, en la zona de los sordos. Amén. Estaba en la escuela dominical con los jóvenes, con los niños. Amén. 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 Lo queremos con todo nuestro corazón, mi hermano. Amén. 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 Por eso Pablo decía, oren, para que la palabra haya cabida en los corazones de la gente, para que Dios le abra camino a la palabra del Señor, no le dan alegría estas nuevas noticias hermanos, de saber que Dios tiene almas, almas sedientas y hambrientas del Señor. Así que todo su esfuerzo, su dinerito, todo lo que aportan para la obra misionera, estamos dándole, amén, la mejor administración para que esa palabra llegue a un alma. Ahora vamos regresando, nos vamos a ir cargaditos de alimento, amén, así que estamos contentos y creemos que eso es lo que nos va a vestir y nos va a nutrir para regresar a esa eternidad, amén. Así que estarán orando por nosotros, amén, dice que el éxito del ministerio de William Branja, que había gente detrás de esa cortina, orando por ese ministerio, amén. Y yo creo que estaré apoyado por sus oraciones, así como mi hermano, amén, está orando, habrá alguien más orando y clamando, porque nosotros no sabemos dónde está la simiente, pero Dios sí sabe dónde están sus hijos. Él sabía dónde estabas tú, Él sabía dónde estaba yo, y allá llegó, y allá llegó la palabra del Señor, y nos trajo, y aquí nos tiene, amén, alimentándonos. Así que estamos contentos también por lo que Dios está haciendo en Lanco, en Lanco pareciera que nada estaba sucediendo, estábamos dos, tres hermanitos, pero ahora ya se llena la salita, hermano. Dios, Dios, la familia de mi hermano Francisco Cañuleo, que también nos están viendo a esta hora, amén, ellos se iban a estar conectando también con la palabra del Señor. Les mandamos un saludo a ellos. Amén. Escuchen, hermano de Lanco, no estamos solos. Amén. Fírenlo ahí a los hermanos. Amén. Ellos están orando por nosotros. Amén, ellos están respaldando esta obra que se está haciendo. Esto no lo lleva a uno solo, lo lleva a un cuerpo. Somos un equipo, hermano. ¿Cuántos lo creen? El diablo dice que nada estamos haciendo, algo estamos haciendo. Su amén va a alentar a alguien. Tu buena actitud va a animar a alguien, hermano. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que ahí está Dios restaurando la familia de mi hermano. Francisco, en este campamento que hicimos en febrero, Dios permitió que nuestro hermano Simón, amén, sintiera de bautizarse. Nuestro hermano Víctor, un jovencito, amén, que nos ayuda ahí con la computadora, amén. Así que Dios está obrando, hermanos. Y podemos decir, todo ha valido la pena. Todo esfuerzo, todo espera, a veces con la iglesia vacía, pero igual abriamos la mampara. Dios iba a tener que hacer algo. Dios va a hacerlo en su tiempo. Amén. Así como Dios trajo a mi hermana Angelita, que está por ahí, trajo a mi hermano, Él traerá a nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Me alegro de haber visto a mi hermano Marcelo Flores. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Dios va a restaurar la familia de mi pastor. ¿Cuántos lo creemos con todos? Dios va a vindicar nuestra fe. Dios lo va a hacer, hermanos. La obra, como decía la palabra, los hechos van a ser sellados por nosotros. El amén lo va a poner Dios por nosotros, hermanos. El único libro que no está sellado con un amén es los hechos del Espíritu Santo. Y Él lo va a colocar con nosotros. De ver a mi hermana Jessica con su esposo, hermano. Son cosas maravillosas. A mi hermano Núñez, que lo llamo de menos. Y ahora lo veo aquí, hermano. A mi hermano Néstito, que también lo vi, hermano. Oh, cómo no darle la honra y la gloria al Señor. Dios nos va a restaurar. Dios va a restaurar nuestra familia. Qué lindo. Me voy lleno de ánimo, lleno de energía para seguir trabajando allá, mi hermano. Verlo a ustedes para mí es algo muy rico. Amén de que estén ahí al pie del cañón. Así que creo que estarán orando por nosotros. Yo creo que eso me mantiene. Amén. Estamos guachitos en cuanto a familia. Pero Dios está añadiendo. Y eso es lo más glorioso que hay. Así que nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Por todo lo que Él está haciendo. Oh, Señor, te damos gracias. Te damos a Ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Por lo que Tú estás haciendo en todos estos pueblos. En todas estas ciudades, Señor. Y creemos que Tú seguirás rescatando a Tu simiente predestinada. Y con toda esta fe que hay aquí en esta audiencia. Oramos de nominaciones, suéltalos. Porque de todas maneras, ellos van a venir. Oh, clame por alguien. Esthercita, intercedamos por nuestra familia. Angelita, tus hijos van a llegar. Tu esposo va a llegar. Él lo dijo. Él lo va a hacer. Solamente hay que creerlo, Señor. Ayuda a nuestros hermanos de Lanco, de Pucuñe. Ayuda a Victoria, Señor. Como Tú estás abriendo camino en esa ciudad, Señor. Ayuda a mi hermana Adán. Ayuda a mi hermana María. Ayuda a mi hermana Susana. Ahí de Victoria. Una familia que está creyendo en Tu Palabra. Tú has abierto puertas en esa ciudad. Gracias, gracias. ¿Cómo usted se está moviendo, Señor? ¿Cómo vamos a decir que nada está sucediendo si algo está sucediendo, Padre? Gracias, gracias. Yo me voy muy contento y animado al ver a mi pastor restaurado. A ver a mi hermano Eugenio un poquito mejor, Señor. A ver a toda esta iglesia apoyando esta Tu Palabra, Padre. Bendice a estos diáconos. Bendice a los ayudantes. A nuestros hermanos músicos. Fortalece a Jorgito. Que cada día él siga sirviéndote, Señor. A cada uno de Tus hijos, Señor. Gracias, me voy más que fortalecido. Yo quería sentirme y sentarme a decirle amén a Tu Palabra. Y Tú me has alimentado. ¿Cuántos nos vamos alimentados a casa, hermano? ¿Valió la pena haber venido a la casa del Señor? Amén, amén, amén. Oh, no hemos perdido muchas fiestas. Y las vamos a seguir perdiendo. Muchas fiestas mundanas. Pero hay una fiesta que no me la quiero perder. Y es la fiesta de los vencedores. ¿Cuántos queremos llegar a la fiesta de los vencedores? Oh, digámoslo, hermanos. La fiesta de los vencedores no me la voy a perder. Oh, Dios les guarde. Mandan saludos para el sur de Chile, hermanitos. Amén, amén. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Amén. La fiesta de los vencedores no me la voy a perder. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 Con alegría que atraer Se abra Dios los saludos Seré el gigante en toda casa Con los benditos del Señor Cantar canciones de alegría La gracia de vosotros orarán Será una fiesta de victoria Solo los benditos entrarán La fiesta de los benditos del Señor No me voy a creer El tanto de los benditos Con alegría cantaré La fiesta de los benditos del Señor No me voy a creer El tanto de los benditos Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré Amén 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 y yo en Tau